¡Hey! Muy buena gente, soy Maciela, estamos aquí en League of Legends Vamos a jugar con LeBlanc O LeBlanc, como la conozcas ¡Oh, mierda! ¿Ya perdí dos? Dos Y bueno, contra Ari Y nada, vamos a ver, esto es una ranked, ya... Deberían saberlo, que solo grabo ranked No juego muchos normales, pero sí que me debería jugar una ascensión Y un nerf cuando salga, obviamente Atención a ese jugado, gané con Ari, gané, jugué con Shaco Pues ya no sé Y otra vez, es que ya no sé cuál es mi personaje, ¿no? Por el que más o menos alguien me diga Bueno, Mega 17 juega tal Entonces eso Pues a Shaco, la verdad es que lo estoy usando mucho A LeBlanc también Riven Riven tiene muchos videos Sino que, no sé, no la he jugado últimamente ¿Pero qué haces? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Pero tú? ¿What? ¿What? ¿Y eso? ¿A qué se debe Graves? ¿What? ¿De dónde? Chao ¡Y gasta el Flash! ¡Oh my God! ¿Se dieron cuenta que gasta el Flash? Me encantó el que gasta el Flash Ese detalle Le agrego emoción Estaba pensando en meterle la cadena de ratos Lo que pasa es que Me daba miedo el El Charm Cuando lo falló Ya no había ningún problema Y me metí con todo La verdad es que Pues no esperaba matarla Porque lo normal sería Que los reflejos te dieran Y Y Llevarte Llevarte Está viendo Eso fue Está viendo Qué pena Pude haberlo matado O Sacarle el Flash Por lo menos Bueno Eso es lo que me acaba de matar Entonces no he perdido nada Eh Bueno Pues eso básicamente Para quien no sepa farmear Les recomendaría aprender a jugar A farmear A farmear A aprender a jugar a farmear A aprender a farmear con Leblanc Leblanc O con Karma de pronto Tienen Un farmeo muy singular Que tienen que aprender a manejar No tan fácil como un Brand No tan fácil como un Victor Un Azir Si Me hago entender Oh Espérate hombre Quieta ¿Dónde vas tú con el prender? Hostia Se ha enojado Se ha enojado La cerrita Eh Ojo Ojo Tampoco te creas tú Que soy aquí Ari es fuerte Contra Contra Leblanc Así que tampoco Vamos a empezar a A menospreciarla ¿No? Por ser zorra Pero es una zorra ¿Qué es una zorra? Es una zorra Bueno Básicamente me he comido No Me he comido Solo uno Opa Me pegó Mierda Era un básico más Llegué bastante bien Bueno Era un básico más Qué mal Es que en el momento en el que vi que no tenía vida Y que si no flasheaba me daba el orbe O igual y medio Es que no No Al final le enfoqué a esa partecita No me fijé Mátala Sí, mátala porque yo no pude He visto a Graves por aquí Y de alguna manera A cazarla Lo ha hecho bien Me encanta que ha sido así Abispadito Que igual que como yo lo vi Él me vio Y nos metimos ahí Y ya está Ah, joder Bueno, 39 Bueno, mientras no fideas O mientras no mueras Algunos dirían que el formado de herida es fácil Pero realmente la Q Nunca va a llegar a borrarte a nadie O sea, a los minions Mi W Por el contrario Sí que Lo hace Después te puede llegar a borrar una oleada De estos Y si vas muy fit Ya te borras todo El rayo de Victor Igual Pero la Q de Ari Creo que tiene restricción con minions O algo O igual No sé Le pegaba un básico Así Toaletas Un tercero de Ari Aparte ahora tiene R No es buena idea No sé si formando nada más Uf, hue puta La tengo acabada en farm Ah Me falló Ok, bien Tengo el mismo far que la de ese Ok, Jax tiene más Siempre he visto que Bueno Faker siempre le gana O Peke Peke es el mejor farmeando En serio Yo les recomendaría Que vieran como farmea a Peke Con Orianna Con Leblanc Bueno, básicamente con todo Con Anivia Sus mecánicas de farmeo son excelentes Vladimir Dios, en serio me constipé No jodas, coño Bueno Bueno, vamos 3-0 Salas un poquito más Igual y te mueres O gastas R Lo que quieras Tú verás Oh Me ha dado Me ha dado Juraba que no me iba a dar Adiós Se dieron cuenta La vida que me quedó Por eso me fui Básicamente por eso me fui Porque si no Me mataban Lo he hecho bastante bien Lo he hecho bastante rápido Tengo el chat un poquitico metido Vamos a sacarlo Ok Pues eso Ojo que por más que le esté ganando a Ori Nunca me confío Ya que ese personaje está en God Tier Y eso fue una razón Su charm Su charm Su R Después No le voy a decir que sea como un G o algo así Pero sí que tiene su escalado De por sí El personaje Tiene eso Le hace cetro Que ya lo está intentando hacer O no sé por qué está comprando Redux Eh Existencia mágica O le hace cetro Le hace es vara de las edades Y queda bastante bien Entonces Vas a aguantar el daño Me mete a mí un charm Me mete a mí una Q Y estoy muerto Básicamente Eso es lo que entiendo Del personaje ¿Vale? Y es la razón Por la que os digo Que no me confío Y nunca lo haré Ari me da miedo Ari me da miedo Sobre todo porque ahorita La estoy jugando Y sé lo rota que está Ah Puedo traerles a Twisted Fate Que es otro mid Que también juego Ese mid me gusta mucho Me gusta mucho Y Como consigue El dinero rápido Oh Estás muerta Estás muerta Hija Oh No No Me muero Oh Oh Qué man Me ha salido El corazón Del pecho Oh my god Aparte de que No 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 merecen consejos De este manco Oh My god Oh My god My god My god My god Oh my god Oh my god Oh my god Voy a fliparlo Voy a pensar esa Esa jugada Hoy duermo Y sueño con eso Hostia puta Hostia puta No No Jodas Marica Es que quería matar a esos minions de ahí porque Se voltearon me moría Vale Y pues me devolví Así de simple Como lo que vieron No 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 se oculta solo el papel Nada Vale Esperaba pegarle más Pero bueno Ya que fallé las cadenas Y no le pegué La R Daño se reduce bastante Vale Vas a ir por Kalis Hace rato No veo ese item Yo al final No se si tengo ventaja contra ella todavía Simplemente es que juega mal Pero donde supiera meter los shams No tendría Ninguna posibilidad En estos combates Todo es la habilidad Vale Todo deriva De De la habilidad Que tengas Si tú metes tus cadenas Bien Si tú esquivas Sus shams Su Su E Vale Su Su taunt Es verdad Es taunt No chaunt Vas a lograr Hostia puta Yo por qué me he metido por acá Bueno Bien Vale Pues eso Que buena Ya me quedo aquí Toda la vida Nunca puedo saltar bienes de muro Os lo juro Puta Puta mierda Quita eso Quitalo Te da miedo Esto no es lo que parece Oh Me faltó la Q Nooo Tendría que haberla tirada hacia atrás Me faltó la Q No Y lo que más me caga Pues fue zona ¿No? Ah Que rabia Tendría que haberla tirada hacia atrás Me moría igual Entonces Mejor hubiera tirado La B2 Hacia atrás Hacia ella Y la mataba O Wally Kyle No, no No A eso no No tienen reflejos Estoy segurísimo Pues al final me lo hago yo Porque Como os digo La ventaja La ventaja de ella Para mi es evidente Creí que me había esquivado Su town Me proclamé la victoria En el momento en el que Pensé que me la había esquivado No fue así Mi daño se redujo Un montón Y al final Pues vamos Que te Que te Que te No te vas No te vas O sea Pensé que tenía la Ah joder Que mal lo he hecho Pensé que tenía la La Joder ¿Estás bromeando? ¿Había un minion enfrente? ¿Dónde Putas había un minion enfrente? Oh 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 Que le dicen que era queriendo Ya está No tengo maná Estos celos No te dan el azul No te dan buffos Paciencia invocador Y Lulana y Tagalletas Claro que sí Ari también Ari Gasta muchísimo maná Muchísimo Bueno gente ¿Qué quieren que les diga? La verdad es que Lo que recomiendo Y recomendaré siempre Es que Nunca culpes a alguien más Si no Tendrías que Ella va bien Digamos ¿No? Pero podría decir Report bot por feeders Hombre Tú perdiste línea Te humillé Entonces ¿Qué podría haber hecho mejor? ¡Heputa! ¿Qué podría haber hecho mejor? Y tal Son cosas básicas Y al mismo tiempo claves De lo que sería Ganar una partida Porque muchos piensan Que Si no Lo bueno de Ganar ¿Sabes? La satisfacción que se siente Decir ganamos esta partida Por mí Y lo Mal que se siente Perdimos esto Por mí Al menos Decir Esto Esta partida No se perdió por mí ¿Pero qué pudo haber hecho mejor? ¿Qué pudo haber hecho mejor? Pudo ayudar al feeder Y así no hubiera sido feeder ¿Sabes? Cosas así Siempre juzgándote a ti Porque eres tú Eres tú El único Que al final Es el que Está jugando Y el que está jugando Por clasificar No estás ayudándole a otro A clasificar Estás jugando tú ¿Sabes? Es como un abogado Que tiene que defender A quien sea Así sepas que es malo Tienes que defenderlo Y se logra Qué buena Qué buena Es lo que Es lo que básicamente Quiero entender Quiero explicar Quiero Quiero que entiendan ¡Uh! Ese skin No lo había visto Hace años Puta Las torres me aman Venga Zona No seas hija de puta Daño de zona Yo nunca lo consideraré Un daño justo Para ese personaje Pega Lo que no está escrito Bueno Entonces Eso Pues básico Básico Les podría decir Que pongan Esta tecla Que solo apunta Campeones Por ejemplo Si estás aquí Y yo ¿Te imaginas que le dé la Q Al minion Y la W Doble Es mucho daño Perdido Muchísimo Te lo diré Siento De daño Es mucho Ojo al chat ¿Por qué ¿Por qué siempre Están los tres Aquí? ¿No los quieren En la casa? ¿Por qué Solo Porque solo Vienen a Myth Siento Uno Genial Veinte Sí Perfecto El fermeo justo De un oro Cien Minions Al minuto Al minuto Veinte Obvio Se puede Mejorar Y mucho más Yo he perdido Demasiados Minions Ya lo sabéis Bueno A ver Provelo Jaja Al final Por no usar La W Ha sido La pasiva De Belis Pasa Suele pasar Que hijo De puta Hijo De puta Esto Que ven Aquí Es algo Que aprendí Con Faker Ese Barrido De la E Lo vieron Ahí ¿No? Es algo Que tienen Que también Tenemos Que aprender A manejar La verdad Es que no sé Ni cómo Se hace No Acabo Coges Haces así Pero Pero de lado Porque es una Muy buena Táctica Para Pokear No Necesariamente Tienes que Cogerte El stun Porque al final Al fin y al cabo Espérate Yo Yo la mato Si seguro Salió corriendo De verdad Se quedó acá No sé No Vale Gracias por confirmármelo Me voy a quedar Con la duda De existención Más grande No sé Cómo ha corrido Tanto La hija De puta Sky Pero no puedo creerlo Me encanta Skin De Miss Fortune Buah Que cae Eso Vale Drip Atento Bueno Pues esta partida Ha sido fácil Oh Mierda Al final No me la llevo yo Puto básico Tiene un alcance Grande Miss Fortune Y uno piensa Que se va Pero Miss Fortune Tiene un ataque rápido No sé qué es Sego que los demás ADCs No me No me generan No lo No lo siento Como siento a Miss Fortune Haciendo esas cosas Bueno pues Esto O el sombrero Un báculo de estos También viene bien Pero la área es mala Es muy lenta Estuve ahí un buen rato Y apenas la vi con la R De un momento Sabía que tenía que irme Pero me pudo matar el chat Si hubiera tenido un poquito más De hecho una R Me daba Me hubiera ido Pero estaría Mejor No sé Tendría mejores Pensaría mejor de ella Si hubiera hecho esto así Por ejemplo Yo he cagado un poco La cosa Al haber Regalado Haberme regalado Miss Fortune ¿He visto alguien aquí? Voy a Yo Cuando jugaba Boto Jugaba top Me ponía a practicar Estas cosas La verdad es que son cosas Que uno tiene que aprender a hacer ¿Ves? Así Pero tiene que quedar En el puto arbusto Obvio Acá Es Te paras aquí Y más o menos Más o menos Por acá Acá Era Porque creo que ya lo arreglaron Te parabas aquí Y le dabas Más o menos Por aquí Bueno El problema Es el stun De zona ¡Uy! ¡Uy! ¡Uyuy! Vale Ese golpe Lo recibió el clan No tuve que ir así Corriendo No De hecho Ni acercarme Porque al acercarme Me puede dar un básico Y matarme Me sacó corriendo Vale Pues 27-7 Vaya paliza A ver si acabamos ya Para Porque este gameplay Al fin y al cabo Al fin y al cabo Eh Se acabó hace ratos Ya hice lo que tenía que hacer La verdad es que en este momento Estoy cagando un poquito Voy 5-3 Estaba mejor Muerta Espérate Esta Esta no se va a ir ¡Uy! ¡Uy! Ojo con eso Te puede cagar Toda la jugada ¡No! ¿Por qué siempre igual? Hija de puta Tiene forma de No importa Juega Pero bueno Al menos contra mi Muerto No sé que se mete En 4 vs 1 vs 4 Auto Bajo Torre Con tanto Stun Y el slow Decay Pues creo que ya se acaba No lo mata Ese prender De Ari Y no se lo llevó Interesante El juego Con el El arbusto Funciona De maravilla Cuando El enemigo No tiene visión Cuando tiene El sentido Se pierde ¿No? Obviamente Por aquí Tres Ahora son Tres Con stun Y son Cuatro Personas El El Hay que Entonces Si me metiera Es que No Imagínense Que Leblanc Es un G ¿Vale? A Leblanc La matan Ese es el Para arriba ¿Lo ven? Oh, 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 oh Puta El hambre Aprieta Vale, tampoco la mataba No me No me queda Eh, muerta Eso era mío Eso era mío Yo me lo gané Wow Esa que no me la quedé Oh Esa mía Ahí una penta Bueno No me quieren dar la penta Penta Ok, va Oh Oh, no tengo Mana Lo mato A ver si no pega Cometí el error De meterme Sin mana Bueno 8-5 Llevo la mitad Y ahora llevo Más de No me gusta KDA Y ya se dieron cuenta Que de momento en que No volvió a farmear Mira, él va 200 Que es lo normal Seguir farmeando Pero ya no volvimos a farmear No fuimos por torres No fuimos a matar Que está bien Pero hay que seguir farmeando De hecho ya después Te pones a meterte en la jungla Y a farmear la jungla El cangrejo también es Todo eso cuenta Y entonces son cosas que Poco a poco tenemos que Acostumbrar Coger Cogerlas de costumbre Que sea Como respirar Igual que pokear de esa manera Con Leblanc Que siempre que se pueda Coer y Pam Y W Y así Y rápido, ¿no? Antes de que les llegue la Q Dirále la W Pues no tanto así Vamos Que apenas le des Q Dale W Para que así No se pueda mover Tiene mucho para Si ¿Ves? Así Es lo que digo Bueno, ¿dónde tienes que ir tú? Pues, ¿qué te digo? GG GG Espérate Igual me dan la penta Mi penta No No, igual no lo estaba contando Pues ya está Dios mío ¿Ha estado bien o no ha estado bien? Vale Pues nada Pues a gustar Le like Como si es que te bromas Si me dice Y nos vemos en el próximo video Claro que sí Tengo que cortarme el cabello ya, ¿no? Está Está como que muy muy Adiós Y espero que les haya gustado Dale like Te dejo las más que así Las descripciones Las descripciones En las runas Adiós Es raro grabar con cámara No sé si les gusta Quieren que les deje la webcam O simplemente la partida Es que me sería más fácil Porque no edito Pero Pues no sé Ustedes dirán Chao